¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Soy José Matsu. Y yo es Carle. Y el día de hoy les traemos un tema que nos han pedido bastante. El WhatsApp estilo iPhone en Android. Este es uno de los WhatsApp más bonitos y estables que hay. Y bueno, como vieron en la descripción, vamos a hablar sobre la nueva actualización de WhatsApp estilo iPhone. Y no solamente te vamos a enseñar cómo instalarlo, sino también cómo configurarlo y los procedimientos para que no tengas ningún tipo de problema. Pero antes de continuar, no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que estés al tanto de todos nuestros videos. Sí, y también síganos en nuestras redes sociales como TikTok e Instagram. Igual vamos a dejarlo abajo en la descripción para que puedan directo a nuestras cuentas. Y bueno, si quieren, pues no, si no quieren, igual nosotros no nos molestamos o tú te molestas. Claro, ¿no? Una de las características de este WhatsApp Plus es que te permite ver quién en realidad está en línea. Así es, este puntito de color celeste nos indica qué contacto está en línea. Ah, pero tú me dirás, siempre se ve quiénes están en línea. Bueno, sí, pero con el detalle de que si tu contacto ocultó la opción de mostrar en línea, tú también lo vas a ver de todos modos. Por ejemplo, acá estás tú en línea, ve. Otro detallazo es que cuando envíes un sticker podrás activar una confirmación para que no envíes el sticker equivocado. Y obvio se guardan tus stickers al pasar a WhatsApp estilo iPhone. Otra característica es poder enviar mensajes bomba. Puedes escribir el comentario que quieras y luego en la parte de abajo vamos a poder indicar cuántas veces quieres que se repita este mensaje. Por ejemplo, vamos a ponerle 10. Pero no hagan esto en cantidad porque puede ser spam. Sí, no abusen de esta opción. También podemos distorsionar nuestra voz. Hola, soy José Matsu. Ahora le ponemos play y vamos a ver cómo se escucha diferente. Ah, rayos, olvidé subir el volumen. Ay, qué gil eres. Oye, sí. Hola, soy José Matsu. Para cambiar vamos aquí arribita y escogemos la opción cambiador de voz. Puedes escoger cualquier voz, lo que te permitirá evitar que la gente sepa que es tu voz al momento de enviar audio. Suscríbete a mi canal al toque no más. Y así de simple distorsionamos nuestra voz. Suscríbete a mi canal al toque no más. Otra cosita sabrosita que podemos hacer es ver los mensajes que nos hayan borrado. Aquí, por ejemplo, vemos este ícono que me indica que el mensaje que estamos viendo ha sido borrado por el usuario. Pero a pesar de eso, nosotros igual lo podemos ver. Otra característica es que podemos ver las historias que también han sido eliminadas. Vamos a ver el mismo ícono en la parte superior, abajo del nombre del contacto. Este ícono nos indica que la historia ha sido borrada. Pero igual tú la puedes ver. Pero aquí ves, las que no han sido borradas no llevan este ícono. Y obvio que también puedes descargar los estados de tus contactos. Si vamos a copiar comentario, lo que se guardará será el comentario del estado. Y si lo que quieres es guardar el estado, hacemos clic en guardar y automáticamente se almacenará en tu dispositivo para que lo veas cuando quieras. Antes de instalar, hay que hacer una copia de seguridad en tu celular y no en tu Google Drive. Y para eso, vamos a WhatsApp y vamos a escoger los tres puntitos en la parte superior. Ahora vamos a la opción de ajustes y aquí nos dirigimos a donde dice chats. Y obviamente a la parte de abajo, donde está la copia de seguridad. Hay que verificar que donde dice guardar en Google Drive siempre esté como nunca, para que la copia no se guarde en el Drive. Ahora le damos a guardar y la copia se va a guardar en nuestro propio dispositivo. Verifica que la hora de creación de la copia de seguridad coincida con la hora actual. Así estarás seguro de que se acaba de crear una copia de seguridad de forma local. Y una vez que creamos la copia de seguridad, ¿qué procede? Claro, pues ¿qué procede? Pues la desinstalación. Está bien, está bien, está bien. Te vas a dar risa porque todo lo ven con la ignoración y toda esa vaina. Bueno ya, no desinstalemos directamente desde el escritorio de Android. Porque si lo hacemos, pueden quedar archivos residuales. La forma correcta es entrar a la Play Store y aquí vamos a escribir WhatsApp. Y lo único que vamos a hacer es entrar. No hagas clic en abrir, no lo vamos a abrir. Vamos a entrar aquí donde dice WhatsApp Messenger y vamos a escoger la opción que dice desinstalar. De esta forma vamos a hacer una desinstalación mucho más limpia mi querido rufiancito. Ya estás listo para instalar el WhatsApp estilo iPhone. Si vas al primer comentario de este video, podrás ver la página donde podrás descargar el WhatsApp estilo iPhone. En esta imagen de color rosadito que vemos acá todo coquetón. Hacemos clic y ya podremos descargar la última versión de WhatsApp estilo iPhone. No olvides que siempre te voy a dejar la versión más actualizada en los enlaces. Y ahora le damos a aceptar. Si en caso nunca has descargado una APK, tendremos que darle permiso a Google Chrome. Y una vez que la aplicación ya está descargada, hacemos clic y la instalamos con picardía y sabrosura. ¡Al toque no más! Un detalle importante es que cuando vayamos instalando, nos van a saltar varios mensajes indicando que requiere nuestro permiso para poder acceder al teléfono, contactos, etc. Siempre hay que dar estos permisos para que la aplicación pueda funcionar correctamente. Ahora, una característica nueva que vamos a ver es este anuncio que nos indica que la aplicación, como cualquier otra aplicación de red social, accede a nuestra IP, a nuestra ubicación, a nuestra dirección, contactos. Lo cual es normal. Y esto se usa para fines de mejorar, optimizar la publicidad que tú vas a ver en tu Instagram o en tu Facebook. Si tú quieres, no la aceptas. En mi caso yo prefiero aceptarlo porque prefiero que la publicidad que me den, porque sí o sí va a aparecer publicidad en cualquier Instagram o Facebook, sea una publicidad que a mí me sirva. Bueno, pero eso depende de cada uno. Bien, no olvides continuar dando los permisos. A veces te puede también salir un mensaje indicando que si estás de acuerdo con instalar aplicaciones de fuente desconocida. Una fuente desconocida es cualquier APK, quiere decir cualquier programa que no has descargado de la Play Store. Pero en este caso ya sabemos que WhatsApp estilo iPhone es una aplicación que tiene años en uso y no es una aplicación maliciosa o que dañe nuestro dispositivo. Así que en mi caso le voy a dar a aceptar porque soy consciente de cómo pueden funcionar las APK. Pero en este caso, como te digo, es una APK segura y todos los demás pasos de instalación son tal cual una instalación normal de cualquier WhatsApp. Aquí le damos a continuar y no olvides que tenemos que dar permitir a todos los permisos que requiera la aplicación para que pueda, por ejemplo, encontrar nuestra copia de seguridad. Le vamos a dar a restaurar verificando que es la copia que hemos creado hace 6 minutos y de esta forma ya tendrías instalado el WhatsApp estilo iPhone. Ah, pero tú me dirás, ¿qué debo hacer si quiero que se vea igual que el iPhone? No le he cagado. Y si quieres todos los emojis estilo iPhone, lo único que tenemos que hacer es ir a las opciones de ajustes. Aquí vamos a buscar las opciones de preferencias y dentro nos vamos a dirigir a la opción que dice universal. Vamos finalmente a escoger la opción que dice estilos apariencias y lo que vamos a hacer primero es descargar la opción que dice All WhatsApp iOS. Una vez que ya la descargamos, solamente la seleccionamos y listo, ya tendríamos los emojis estilo iPhone. Ahora, un detalle que molesta a veces es esta notificación que indica los contactos que están en línea. Si te molesta o te interrumpe, bueno, podemos ir a las opciones de ajustes y luego vamos a las opciones que dice preferencia. Dentro de preferencia nos dirigimos a la opción pantalla principal. Aquí vamos a poder ver dos cosas. Si de repente solamente quieres cambiarle de posición, entonces vamos a escoger la opción que dice contacto ubicación de brindis en línea. Que sale por defecto en la parte de arriba, lo puedes cambiar al centro o abajo. Pero si como yo, te da hueva que esto interrumpa las conversaciones, entonces vamos a la opción que dice desactivar aviso de contacto en línea. Hacemos clic aquí nada más y al activarlo se desactiva. Bueno, sí, algo tonto en la forma en que estás planteado. Si quieres que esté desactivado, lo tienes que activar. Y ahora para que la apariencia sea completamente al estilo iPhone, en el primer comentario, aparte del archivo de descarga, te dejo los dos estilos principales. El estilo iPhone blanco y iPhone oscuro. Y otros temas más también te voy a dejar. En este caso escogemos el blanco y ahora solamente lo vamos a descargar. Y ahora vamos a nuestro WhatsApp. Una vez dentro de nuestro WhatsApp, vamos a las opciones de ajustes. Aquí vamos a buscar la opción preferencias. Y dentro de preferencias, escogemos temas. La opción que dice descargar tema, me muestra los temas que ya vienen por defecto en este WhatsApp estilo iPhone. Pero si queremos escoger los temas que hemos descargado, vamos a la opción cargar tema. Aquí vamos a buscar la carpeta descargas. Y dentro de descargas, vamos a ver todos los temas que he descargado para WhatsApp Plus. Pero en este caso vamos a escoger el que dice tema blanco, Ayos, José Manzo. Solamente la escogemos y aplica inmediatamente. ¡Qué sabrosito! Bueno, espero que te haya servido mucho este video. Sí, muchas gracias por su apoyo. Y ya saben que cualquier cosita nos pueden comunicar en nuestras redes sociales y también en los comentarios. Los quiero mucho, así que nos vemos pronto. Déjame un like así de grande y tócame la campanita para darme el placer de compartir más contenido. Suscríbanse al canal de José Manzo y tu crush te llamará para decirte que te ama.